Música Estamos en el centro del tablero. Todos los acuerdos, absolutamente todos los acuerdos y especialmente los acuerdos de país pasan por los socialistas, porque nosotros, los socialistas vascos, vamos a liderar el futuro de este país. Vamos a liderar ese futuro. Vamos a liderar el futuro de Euskadi. Música Música Nuestra idea es clara. Diseñar un nuevo futuro para Euskadi. Escribir un nuevo relato para la sociedad vasca. Música 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 Música